Bienvenidos a un nuevo vídeo de Impacto Total, hoy os traemos la polémica en el escenario entre Raúl Alejandro y Bad Gyal. Quédate hasta el final del vídeo para el vídeo exclusivo con el intento de perreo Raúl on Bad Gyal. Comenzamos. El pasado fin de semana, la discoteca Coliseo se convirtió en el epicentro de la polémica cuando Raúl Alejandro y Bad Gyal coincidieron en el escenario durante el concierto del reconocido artista puertorriqueño, en el marco de su gira por Puerto Rico. Aunque el público esperaba una noche llena de música y diversión, la atención se desvió hacia la singular interacción entre Raúl, de 30 años, y la cantante catalana Bad Gyal, de 26. En el transcurso de la actuación, Raúl Alejandro decidió acercarse a Bad Gyal mientras ésta cautivaba al público con su interpretación. El gesto del artista puertorriqueño incluyó un susurro al oído y un amago de querer bailar con la cantante. Sin embargo, la respuesta de Bad Gyal no fue la esperada, le rechazó con determinación y prosiguió con su actuación. Ante los gritos del público, Raúl comentó entre risas, yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como que tímida. Yo no sé. La situación se tornó más tensa cuando Bad Gyal, autora del éxito Fiebre, respondió de manera contundente, dejando claro que su único propósito en el escenario era cantar. A pesar de los intentos de Raúl por convencerla de un baile conjunto, la artista catalana afirmó, yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Yo voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Raúl que siga su fiesta. La controversia no se limitó al escenario, ya que un vídeo capturando este momento incómodo se difundió por las redes sociales desde el pasado domingo. La reacción en línea fue intensa, con usuarios criticando la actitud de Raúl Alejandro y expresando preocupación por la persistencia del acoso incluso en un entorno tan público como un concierto. Este episodio se vuelve aún más relevante tras la reciente confirmación de la relación entre Rosalía y el actor Jeremia Lengüite. Raúl Alejandro y Rosalía compartieron tres años de relación, compromiso y un disco conjunto antes de su sorpresiva ruptura el verano pasado. Aunque los motivos de la separación no se explicaron públicamente, circularon rumores de infidelidad por parte del puertorriqueño. Esta nueva controversia añade un capítulo adicional al complejo entramado de relaciones en el mundo del espectáculo. Y es que tras su separación, Rosalía y Raúl Alejandro vivieron un momento épico en la reciente gala de los Latin Grammy celebrada en Sevilla, las miradas se centraron en dos artistas que aunque han dejado atrás su relación sentimental desde julio pasado, capturaron la atención de todos. Aunque no compartieron escenario, sus actuaciones individualmente generaron un revuelo significativo, ya que ambos optaron por interpretar canciones de desamor de otros artistas. Si te gusta nuestro vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a like y tocar la campanita y ahora, además puedes seguirnos por nuestro canal de WhatsApp Impacto Total. Rosalía, la talentosa cantante catalana, tuvo el honor de abrir la gala y lo hizo de manera impactante al versionar la icónica, Se nos rompió el amor, de Rocío Curado. Con su distintiva esencia flamenca y emotiva, Rosalía entregó una interpretación sobria y cargada de emoción. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medidas, de darnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día, entonó la artista, dejando una impresión duradera en el público. La elección de esta canción no pasó desapercibida en las redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron la actuación como un mensaje directo a su ex, Raúl Alejandro con quien compartió una relación de tres años. El simbolismo de las letras y la emotividad con la que Rosalía entregó la canción alimentaron las especulaciones sobre el trasfondo personal de esta elección. Por su parte, una hora después, Raúl Alejandro subió al escenario para ofrecer su propia interpretación cargada. De simbolismo. El puertorriqueño eligió versionar, se fue de Laura Pausini, añadiendo más leña al fuego de las conversaciones que ya se habían generado en las redes sociales. Con una actuación conmovedora, Raúl Alejandro aportó su toque personal a la canción, generando aún más comentarios y especulaciones sobre el significado detrás de su elección musical. Así, la gala de los Latin Grammy no solo fue un festín musical, sino también el escenario de expresiones artísticas que desencadenaron reflexiones y debates sobre las relaciones pasadas de dos artistas que, aunque separados, dejaron su huella en una noche llena de emociones. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a like y tocar la campanita para estar al tanto de todas nuestras notificaciones. Y ahora el vídeo completo como te lo comentábamos en un principio. No, 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 a mí quiero que me involumren, que hay muchas menos guapas por aquí. ¿Cómo te vas a entender? Si yo ando soltero, mami, ¿y tú? Yo voy a cantar lo que me toca que escantar. Yo voy a cantar lo que me toca ahora y os voy a dejar con el grado que siga su fiesta. ¡Gracias!